El hecho de recibir a los ingresantes de las carreras de nuestra facultad y por supuesto de toda la universidad, es un símbolo de renovación de la educación pública, es decir que es un momento muy importante en la vida universitaria, momento en donde se ponen en juego, es decir, por un lado la continuidad normal del año lectivo, pero ese recambio generacional necesario es totalmente un aspecto yo creo relevante en la historia anual de la universidad y por supuesto de la facultad y en cada una de las carreras que se dictan, así que bueno, es un momento de expectativas, de ansiedades, de descubrimiento, es decir, yo creo que es una instancia muy interesante. Vemos que se mantiene más o menos la cantidad de estudiantes que eligen esta facultad. Sí, sí, tenemos un número de inscriptos interesantes en relación a otros años, siempre la mirada que tiene la facultad es tratar por supuesto de sostener el ingreso y también con diferentes actividades que realizamos de promoción, de divulgación, de estar haciendo conocer nuestras ciencias, estar haciendo conocer la relación que tienen nuestras ciencias con la sociedad, con la realidad concreta, como elemento de interés, de interacción, con los problemas sociales vigentes de nuestro territorio.